Firma la confesión. No. Llega a nuestras pantallas Camino a la Libertad. La película narra la historia de un grupo de soldados encarnados por actores de la talla de Ed Harris, Colin Farrell o Mark Strong que logran escapar de un gulag siberiano en 1940 durante el mandato de Stalin. Juntos tratarán de llegar a Polonia y para ello deberán recorrer más de 10.000 interminables kilómetros. Con escaso equipo y sin apenas comida, emprenden un viaje que los obligará a afrontar grandes penalidades y situaciones dramáticas. Se rigen en todo momento por un principio inapelable. Seguir adelante. Ya nos estamos muriendo. ¿Sabe a pollo? Sí, un gran pollo negro venenoso sin patas.